Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura como cualquier de ellos que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quienes asistaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver A ti mismo es mi cuerpo cuando se me entregan, regálame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver A ti mismo es mi cuerpo cuando se me entregan, regálame una noche ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor, una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión, solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel, solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos, te seguiré amando, no hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando, suspirando profundo porque ya no está Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor, solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí